Hola. Doctora, acá estamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por la paciencia. No, por favor, gracias a vos por colaborar con nosotros, por la predisposición, así que bueno, bienvenida a nuestro ciclo de Derecho a Domicilio, así que desde la Fundación te damos la bienvenida. Te contamos que estamos iniciando el módulo 10 sobre Derecho Penal, te inaugura vos. Luego te cuento, vamos a seguir con Derecho Penal y Dunfardo, con Hernán Lucio Sotullo, después con el doctor David de Rosal, sobre Derecho Penal Tributario, Daniel Baez, el doctor Daniel Baez nos va a hablar sobre Justicia Penal y Pandemia. El 13 de octubre vamos a escuchar al doctor Lucio Brondes sobre los desafíos del Derecho Penal Actual y cierra el ciclo, perdón, el ciclo no, el módulo, el doctor Juan Pablo Montiel sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Hoy te presento, tenemos el gusto y el placer de charlar con la doctora Patricia Reyes, ella es jueza penal de Puerto Madryn, es directora suplente de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, delegada regional de la Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal y docente universitaria en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Nuevamente la bienvenida y cuando quiera, Patricia, hablemos sobre abuso sexual infantil. Bueno, muchas gracias. Primero, muchísimas gracias por darme la oportunidad de charlar, por darme el espacio. Me siento halagadísima de ser la única mujer entre tantos hombres en este módulo de penal, que bueno, que ya deberían un poco tener en cuenta que habemos muchas mujeres que hacemos Derecho Penal, muchas, así que bueno, podíamos ser un poco más. Pero bueno, nada, me siento halagadísima que me hayan invitado, la verdad. Muchísimas gracias, un honor haberte conocido, Nadia, porque no nos conocíamos. No, el placer es mío. Un gusto. Un gusto, realmente. Bueno, primero te cuento que hay algo que siempre todo el mundo se equivoca, no es que se equivoca, sino que uno siempre piensa que juezas es juezas, y en realidad la asociación se llama Asociación Argentina de Jueces, de Mujeres Jueces. Y esto tiene que ver con... Claro, tal cual, porque es una creación de la doctora Carmen Anjibay, que fue invitada a la internacional, y en inglés no hay juez y jueza, es una sola palabra, entonces para ellas es como que no había problema. Y luego con todo el derecho que cambió, el inclusivo y el lenguaje y demás, hemos querido hacer algún cambio, pero realmente es muy costoso hacer el cambio para que diga juezas argentinas. Así que... Vos sabés que yo estuve leyendo cuando buscaba a la asociación, y justamente leí eso, que en realidad era jueces, pero que como que cuando se presentaba se suele usar la palabra, pero que no era el nombre correcto, que era Mujeres Jueces. Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, nada, hablando con Matías, algunos temas que le parecían interesantes, uno de ellos era el de abuso sexual infantil, que bueno, realmente es un tema que se da muchísimo últimamente, no porque antes no existiera, sino más bien creo que tiene que ver con que la gente se anima a denunciar más este tipo de delitos, incluso cuando a uno le pasó cuando era chico, entonces lo denuncian ahora de grande. Pero tiene mucho que ver también con la apertura de charlar estos temas, y aunque no se ha establecido definitivamente la educación sexual infantil en todas las escuelas, lo cierto es que esto ha ayudado y ha habido muchas causas que se dieron porque los profesores le abrieron el tema, pudieron hablarlo, y muchos se animaron a contarlo, en los lugares donde es más fácil contarlo, que es por ahí en la escuela, o algún compañero, con alguna maestra, y entonces así es como que es más fácil romper ese secreto, que es parte de lo que es el entrampamiento de los menores que están inmersos en estas cuestiones del abuso sexual infantil. En realidad hay toda una discusión actualmente de abuso sexual infantil, si llamarse abuso sexual infantil o abuso sexual en la niñez, por todo esto que estamos hablando recién, del cambio del lenguaje, y que claramente esto afecta en el derecho en muchas cuestiones, ¿no? Abuso sexual, entonces, desde esta perspectiva de abuso sexual infantil es cuando se introduce a un niño a una actividad sexual que no le corresponde a su etapa evolutiva, esa es la manera más sencilla de describirlo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque su etapa evolutiva, su desarrollo, no le permite entender qué es lo que está pasando con su cuerpo cuando hay una intromisión de un adulto en su cuerpo, ¿sí? De esta manera. Y engloba varias cuestiones, no solamente estamos pensando en penetración, sino que puede suceder muchas otras cuestiones, nosotros técnicamente hablamos de abuso sexual infantil y abuso sexual simple, agravado, con penetración o sin penetración, para decirlo de alguna manera, pero en realidad estamos hablando de cualquier conducta que, de alguna forma, avasalle la libertad del menor y la infancia, ¿no? En sí misma. También podemos distinguir entre el abuso sexual extrafamiliar e intrafamiliar, es decir, lo que se da dentro del grupo familiar, y cuando hablamos del grupo familiar no solamente estamos hablando del papá, sino que puede ser el tío, un primo, ¿sí? Cualquier relación de pareja que, si la mamá está separada y vuelta a juntar, es concretamente que el agresor o el adulto mayor sea parte de un grupo familiar. De ese núcleo. Y extrafamiliar, que también no es muy común, pero sucede también con los niños, es alguien de afuera del grupo familiar, ¿no? Que haga, por un extraño, digamos, que en ese caso suele haber mucho más fuerza física u otro tipo de conducta más gravosa. Cuando es intrafamiliar hay toda una cuestión que tiene que ver con acercarse a ese menor, de alguna forma seducirlo, haciéndose amigo, a través de regalos, o de alguna manera ganarse la confianza. Entonces, exactamente, hay una etapa que se llama como de seducción, y eso le permite el acercamiento y después crear un vínculo con el menor que le permite mantener el secreto, ¿sí? El secreto entre el adulto agresor y el menor que es la víctima, pero que no sabe en un primer momento qué es lo que está pasando en la relación y qué es lo que está pasando con su propio cuerpo. Bueno, algunas características que podemos tener en cuenta es, por ejemplo, que no es que siempre se da, ¿no? Pero los autores han estudiado, desde el punto de vista de la sociología, quizás algunas familias disfuncionales, quizás algunos divorcios controvertidos, colecho, cohabitación, o algunas familias que pueden, de alguna manera, sin darse cuenta, hacer exhibiciones de su propio cuerpo como si fuera algo natural, y es como que en alguna edad tenés que marcar hasta dónde es la intimidad y hasta dónde no, para que el niño sepa qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y qué es lo que tiene que resguardar de su propio cuerpo. También es una cosa importante tener en cuenta cuáles son ejemplos. Por eso yo te decía hace un ratito, ¿no? No solamente es penetración, puede ser incitación a tocar o a tocarse, incitación a ver películas con contenido de imágenes, de contenido explícitamente sexual, exposición a cuestiones pornográficas, ya sea revistas, películas, algunos exhibicionismos propios, ¿no? De bañarse frente al niño y pasearse por la casa así, o tocarse, como para que vea que eso no es algo malo, y de alguna manera, de a poco se va, como te decía, acercando y haciendo un vínculo. Porque lo que hace es, algunos autores hablan de que el agresor es como un depredador, hace un vínculo, tiene que acercarse de alguna manera, y también algunos autores dicen que algunos niños son... Los agresores buscan a estas víctimas, son niños que realmente están necesitados de un poco de atención, de un poco de cariño, y claramente saben estos agresores cómo buscar a esas víctimas, ¿no? También puede ser que utilicen al niño o a la niña, estamos hablando en general, ¿no? Para hacer fotografías, o para filmarlos, no solamente mostrarles, sino hacerlos partícipes de ese tipo de cuestiones, ¿no? Como te decía, hay varias etapas. Hay un estudio que se denomina el síndrome de acomodación, de Roland Sumit, que habla de que cuando el niño está inmerso en esa cuestión, en principio hay como un sentimiento de desprotección, de sentirse que no lo cuidan, y también por la situación de este entrampamiento en el que se encuentra, hay un mantenimiento del secreto, haciéndole cómplice al niño, diciéndole, por ejemplo, que si lo cuentan no le van a creer, o que si lo cuentan la familia se va a digregar, entonces hay una situación de culpabilizarlo. Claro. Finalmente hay una... O se van a ir incluso con él, atribuyéndole... Claro, ese es el tema. Tal cual, tal cual. Después hay otra etapa que hablan de acomodación, que es como que de alguna forma el niño puede tener una doble vida, o sea, algunos especialistas lo comentan como que puede ir a la escuela y tener amiguitos y hacer todo bien, como si nada le pasara, pero muy en el fondo de él, obviamente a la noche tiene sueños, tiene terror, o se hace encima, o vuelve para atrás, hay una regresión en toda su madurez, digamos, porque emocionalmente, y como te decía, su etapa evolutiva no está preparada para eso que le está pasando, que es como un tsunami. Y hay otra etapa que es el momento de la develación, el momento en el que finalmente lo puede contar. Muchas veces esa denuncia o esa... Animarse a contarle a alguien, puede ser que quien lo esté escuchando no lo recepte bien, y a lo mejor el niño no lo va a decir más, lo dijo una vez y nada más, y puede ser que lo escuchen, pero también puede ser que después de que lo escuchen, de alguna manera hagan sentirlo culpable, que se dé como una conflictiva familiar, entonces hay una retractación, que también es una de las etapas que se puede dar, que es que el menor no quiere volver a hablar del tema, o incluso nos ha ocurrido en situaciones en que nos dicen, no, no, no fue tan así, en realidad yo no quise decir eso, mi papá es bueno, mi papá no me hizo nada, y se da este efecto de la retractación. Hay un psicólogo chileno que se llama Jorge Barudi, que habla de estas fases, como te decía yo, y la primera como la de seducción, como es que es un sistema interno de acercamiento entre el niño o la niña y ese agresor, que incluso dice, bueno, ¿cómo lo quieren? ¿Qué bien que se lleva con su tío? Algo que es una seducción que va dándose momento a momento, y parece como que está bien, ¿no? Que no hay ningún problema con eso. Y saben muy bien cómo de ahí pasar a la otra etapa, que es el secreto, y el mantener ese secreto, como que esto es nuestro, no se lo cuentes a nadie, estas cuestiones también tienen que ver, y minan muchísimo la autoestima de ese menor. Y esto se pudo comprobar luego con los años, porque obviamente todos los niños crecen, y en algún momento son adultos, que pasaron por estas circunstancias, y entonces pueden contar cómo fue todas esas cuestiones vivenciadas en aquel momento. Hay muchos libros de víctimas que han contado sus experiencias muchos años después, y que por fin pueden hablarlo, ¿no? De poder contar lo que les ha pasado. Y esto, la vez pasada yo hablaba con mi mamá, que a veces me pregunta muchas cosas, entonces ella me dice, no, antes no pasaba. Digo, no, sí, antes pasaba, porque por eso mucha gente mayor lo cuenta ahora. Lo que pasa es que no lo podían contar, porque así como antes contar que había un problema de un matrimonio, era algo privado del mundo privado, estas cosas también quedaban en el mundo privado. No, y la propia familia lo tapaba, lo ocultaba. La propia familia lo podía ocultar, claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, por eso que yo te decía, ¿no? Yo creo que esto de hablar los temas, y de ser mucho más abierta a la sociedad en estas cuestiones, y la educación sexual en las escuelas, el hablar todos estos temas, y ponerle nombre a las cosas, y no tener vergüenza de decir las cosas, ha permitido, y creo que ha sido muy importante para esto, ¿no? Después había hecho yo como un resumencito de cuáles son las conductas que más tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como abuso sexual simple, que sería, digamos, el tipo básico, es cualquier tocamiento, cualquier situación. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de decir, no, porque mi vecino me compraba siempre caramelos, pero yo tenía que ir y sentarme en su falda, y claro, esas son cuestiones, eso es un abuso sexual simple, y eso es algo que no está permitido, y que el niño tiene que saber que no es una conducta válida, y que no tiene por qué soportarla, ¿sí? Y que tiene que poder contarlo. Otras cuestiones más graves pueden ser cuando hay, por ejemplo, no sé, que lo obliguen a tener sexo oral, o a practicar sexo oral, entonces son cuestiones como, vas siendo más agravado, eso sería un abuso sexual gravemente ultrajante, donde la conducta es un poco más intrusiva todavía, y por último, el acceso carnal con acceso, que obviamente eso es algo más grave, ¿no? Y los agravantes que podían darse en cualquiera de esos. También hay un tema con el consentimiento. Hasta los 18 años, para, digamos, para la ley argentina, convencionalmente, una persona es adulto a partir de los 18 años. Hasta los 18 años, por la Convención de los Derechos del Niño, es niño, es menor, ¿sí? Más allá de que ahora en el Código Civil hay capacidades diferentes, y van adquiriendo capacidades a medida que van con la edad. Pero hay cuestiones que para el Código Penal son diferentes. Sí hay un límite con los 13 años, donde se deyure el derecho penal, entiende que el menor no puede nunca consentir ninguna de estas conductas. Hasta ahí, hasta los 18 años, hay una historia con la posibilidad de que pueda, de 16 a 18 años, consentir por alguna relación, como podría ser un noviazgo, o algo que, con una persona mayor de edad. Y hay todo un tema con esto, ¿no? Hay una figura específica, que es la que antes se denominaba el estupro, que tiene que ver con la posibilidad de dar el consentimiento, de mantener relaciones sexuales. Y hay que ver qué tipo de consentimiento, y cómo da ese consentimiento, y qué tipo de relación de preeminencia, porque también empiezan a jugar ahí otras cuestiones, si estamos hablando de niñas, de una cuestión patriarcal, y de una cuestión de abuso de autoridad por ser mayor, así que se juegan un montón de otras cuestiones respecto del consentimiento ahí. Y otro tema importante que me parece para tener en cuenta, con respecto a lo que ha ido avanzando, el abuso sexual infantil, en cuanto a todo lo que se ha ido teniendo en cuenta, a los niños en todo sentido, la investigación de los delitos de abuso sexual infantil es una investigación compleja. Es una investigación que no se puede hacer como un robo, no se puede investigar como un homicidio, esto lleva a otras cuestiones, hay en juego otras situaciones familiares, que también se tienen que tener en cuenta, y los tiempos de las víctimas. Esas víctimas tienen sus propios tiempos, tienen que poder encontrarse seguras de poder hablar, comprendidas, contenidas, entonces hay todo un trabajo que hay que hacer, que bueno, nosotros acá, a través de nuestro código, con el sistema acusatorio, los fiscales tienen una llegada muy directa con las familias, y hay un servicio de asistencia a la víctima que es un acompañamiento directo, porque hay que acompañar a estas familias, y muchas veces también a la mamá, muchas mamás les cuesta creer que está pasando eso en su familia, y aceptar que le está pasando eso, con su hijo, o bien con algún integrante de su familia, puede ser hasta incluso su propio padre, porque es el abuelo del menor, y entonces todas esas cuestiones necesitan otros tiempos, necesitan otro contexto, otro contexto, no es un robo, en el que uno en el mismo momento en que la roban tiene una furia, que quiere contarlo, que quiere decirlo, es otro tipo de delito, claramente no va a generar esa reacción por parte de la víctima. Sí, y además las cuestiones probatorias, o sea, porque vos no vas a conseguir testigos. Claro, mientras te preparás un mate, aprovecho que tenemos a la doctora Marita Nieto, que pregunta si consideras necesario la vinculación entre el fuero penal y el fuero de familia para resolver estas cuestiones, y plantea que muchas veces a ellos les pasa que la causa queda suspendida hasta las resultas de la causa penal, y que esto muchas veces atenta contra el propio niño, niña o niña. ¿Cuál es tu postura? Sí, sí, sí. Saludos a Marita. Y sí, coincido que es necesario que haya una vinculación directa entre los fueros de familia y el penal en muchas cuestiones. Esta es una, y las cuestiones de violencia también. Pero respecto de los niños, yo siempre trato de preguntarle al asesor o a la asesora que viene en representación de los intereses del menor, ¿cómo está la cuestión en familia? Porque es necesario saber eso también, ¿no? Y a veces a veces nos sucede que algunos, algunas causas son muy celosos los jueces de familia, entonces por ahí no te quieren informar demasiado. Pero yo creo que esto tiene que estar articulado, es muy importante, la respuesta es mucho más integral, es una mejor manera de darle una respuesta a la víctima y a la familia, y además muchas de las cuestiones que se hacen podrían hacerse una sola vez, y el informe que hace, por ejemplo, el equipo técnico interdisciplinario sería totalmente válido y que esas mismas psicólogas puedan venir al testimonio de nuestro juicio en sede penal. Pero bueno, yo supongo que se va a llegar a eso con un poco de buena voluntad. Exacto, incluso para no re-victimizar a la víctima, que es lo que todos queremos, lo que todos aspiramos, eso de hacerlo declarar en un juicio o en el otro cuando lo que va a decir es lo mismo. Es lo mismo, tal cual. A ver, nosotros en el fuero penal necesitamos hacer un psicodiagnóstico y una cámara GESEL que es escuchar su relato de primera vez. Muchas veces en ese momento no pueden hablar, pero a lo mejor en la sede de familia ya han hecho contacto con otro psicólogo y están más dados con ese otro psicólogo y quizás ahí lo pueden contar de otra manera y mejor, y en realidad el relato es el mismo niño, o sea, no importa que lo sea en el fuero de familia o en el fuero penal, a mí lo que me interesa es el relato, a mí lo que me interesa es que él me pueda contar qué es lo que le sucedió y que yo pueda tener de ahí un dato y una información valedera para poder condenar en el juicio penal porque bueno, por supuesto, familia tiene un fin específico y el fuero penal otro fin específico, ¿no? pero la víctima es la misma y estas problemáticas afectan en ambas esferas y no podemos tomarlo de manera separada. La verdad que sería muy importante eso. ojalá lo que lo hacen aún. Ojalá, vos hablaste recién de algo que me quedó cuando lo dijiste en cuanto a a la sociedad patriarcal y lo que hace que muchas veces a niños, niñas, sobre todo niñas, y esto va por cuenta mía, les cueste mucho decir lo que les pasó o contar lo que les pasó. Entonces, en este punto, ¿entendés que basta con una capacitación para dotar a los jueces y a las juezas de perspectiva de género o esto es insuficiente cuando tenemos todavía muchas normas penales inmensas en una sociedad o realizadas en una sociedad patriarcal y hechas por esto también corre por cuenta mía por machistas? Entonces, ¿de qué forma le podemos pedir a un juez o a una jueza que aplique perspectiva de género cuando en realidad lo que es machista es la norma? Sí, a ver, el derecho es antrocéntrico. Empecemos por ahí. Y el derecho está creado y el derecho penal mucho más por hombres y esto no lo podemos desconocer. El código penal, estamos hablando de un código del siglo pasado, con figuras del siglo pasado, que ni siquiera hablan de la mujer, el civil, bueno, un poquito más ahora después de la reforma ya estamos un poquito mejor, pero el código penal necesita una reforma integral. No sirve de nada estos parches que se van haciendo porque queda todo totalmente descolocado, no está sistémico, entonces sí es necesaria una reforma integral del código penal. Y por supuesto es necesario que esa nueva, digamos, esa nueva ley que va a ser la ley de fondo del código penal esté desde el punto de vista de la perspectiva de los derechos humanos. Exacto. No solamente la perspectiva de género, el interés superior del niño y en general la perspectiva de los derechos humanos, porque los grupos vulnerables son un montón, quizás muchas veces hablamos de los niños o hablamos de las mujeres, pero hay muchos grupos vulnerables, y el derecho penal tiene que darle la respuesta a todos los derechos, a todas las víctimas. Ahora bien, lo que vos me decías de la perspectiva, la perspectiva de género es una obligación convencional y constitucional. Más allá de que el derecho penal, el código penal, perdón, sea vetusto y tenga las palabras que tiene, lo cierto es que constitucional y convencionalmente tenemos normas muy importantes que marcan cuál es el norte de los derechos humanos, cuál es el respeto a la perspectiva de género, cuál es el respeto al interés superior del niño, cuál es el respeto a los aborígenes, cuál es el respeto a las personas adultas mayores que tienen problemas, respecto a violencia familiar, porque muchas veces pensamos en violencia de género nada más y no, también en violencia familiar. Este enfoque de vulnerabilidad que es mucho más fácil. Exactamente. Pero más allá de que las leyes nuestras estén vetustas, lo cierto es que la ley está debajo de las convenciones constitucionales y de las convenciones internacionales, o sea, nosotros tenemos una pirámide jurídica que nos obliga a tener en cuenta aquellas normas importantísimas del bloque constitucional. Y eso nos permite hoy en día a los jueces poder dar una respuesta más cercana a los intereses de las víctimas. Porque están las herramientas, el tema es cómo lo usamos. Lo que vos me decías, la capacitación. La ley Micaela obliga a la capacitación. Esto es indudable y hay que hacerlo y lo estamos haciendo en la medida de lo posible desde el punto de vista de todos los derechos y en el Poder Judicial de la Provincia de Chubut a través de la Oficina de la Mujer. Pero no se trata solamente de que vos des cursos y que repitas de memoria que hay una convención de los derechos del niño o de la mujer. No. También es necesaria la sensibilización. También es necesario el darse cuenta. Si vos nunca te preguntaste qué derechos se te vulneró a vos como mujer en el desarrollo de tu vida y esto es necesario porque yo te puedo decir la Patricia que te está hablando ahora no es la misma de hace 15 años atrás y eso tuvo que ver con la sensibilización, con la formación y lleva mucho tiempo darse cuenta de que estabas inmerso en una sociedad totalmente machista y patriarcal y que a veces hasta incluso vos estabas metidas de esa misma manera en esa sociedad. Entonces es una cuestión de no es un curso no es repetir de memoria un artículo de una constitución es una cuestión de además estar abierto a que las cosas son de diferente manera. Hoy día en el siglo XXI las cosas se ven de diferente manera y esto es inevitable. Y como te decía más allá de que los códigos y las leyes sean viejas y los códigos sean reformados así de a parches lo cierto es que hay normas convencionales y constitucionales que nos obligan a los jueces a juzgar con perspectiva de derechos humanos. Esto es inevitable. Exactamente. Y te hago una pregunta a esa perspectiva de la que estamos hablando que vimos que es más amplia que la perspectiva de género ¿entendés que puede ser aplicada por cualquier persona aún sin estar convencido de ello? O sea mi pregunta es ¿se puede separar lo profesional de lo humano? O sea ¿alguien machista puede dejar de serlo para emitir una sentencia? Y yo te diría que por la práctica te diría que es casi muy difícil casi imposible te diría la verdad que es eso porque ¿qué pasa? En esa persona que no tiene que no tiene no se sensibilizó con el género que no lo no lo incorporó que realmente no lo siente porque no lo entiende que así suceda es muy difícil que pueda tener una sentencia respetando eso quizás puede ser que te diga que convencionalmente y constitucionalmente está y la convención dice tal cosa pero vos después te vas a dar cuenta en la lectura que realmente no está dando la respuesta adecuada diría es lo políticamente correcto decir que hay una convención pero no no alcanza pero bueno también es cierto que nosotros también como personas tenemos un montón de prejuicios y estereotipos que tenemos que ir cambiando día a día es así no por eso te decía yo no soy la misma que hace 10 años atrás que hace 15 años atrás creo que nadie uno va pero tiene que estar abierto a eso ¿sí? tiene que estar abierto a que las cosas cambian a que la sociedad va evolucionando es inevitable el derecho está inmerso en una sociedad y en una cultura que está cambiando grandemente y no podemos cerrar los ojos a esos cambios es inevitable pero bueno supongo que que bueno que será una cuestión de a poco ir haciendo camino a andar sí y bueno muchas veces para el principio te diría hace cuatro o cinco años atrás yo como voy a aprender si podemos repetir porque de golpe te perdí a ver si podemos retomar un cachito lo último que dijiste porque se me fue un poquito la imagen y la voz bueno te decía por ejemplo yo hace cuatro o cinco años atrás disponía una prisión preventiva para una persona que había incumplido una orden de la cuesta de familia de no acertamiento a la pareja ¿no? y bueno y me pegaban terriblemente porque cómo se me ocurría a mí que simplemente por una desobediencia quedaba presa la persona hoy nadie se pregunta por eso porque en realidad hay una desobediencia y ya estuvo un empuje respecto de todo eso donde ya no podés dejar pasar porque es necesario hacerlo y con los niños pasa lo mismo es necesario darnos cuenta que tenemos que estar ahí que tenemos que estar atentos que la investigación ya no es lo mismo que antes que la manera de probar lo que le pasó al futuro tampoco es contestivo únicamente o si viene el médico forense y me dice si tiene una lesión anal o no, no hay muchas otras cuestiones que hacen el contexto y que me pueden dar un panorama muy amplio de qué fue lo que le pasó a ese niño en esa intimidad porque fue de una intimidad no fue al aire libre nunca va a encontrar un testigo y tampoco podemos esperar que si oye haya una atención anal para decir que hubo un abuso no es la única prueba pero muchos años atrás pasaba así si el médico forense no encontró una lesión bueno qué va a hacer no le pasó nada o mintió no lo saben es lo que vos planteaste que no somos los mismos que hace 15 años hace 15 años no pensábamos en el femicidio sino en la emoción violenta y en un crimen pasional sí en un crimen pasional está igual a ver si te puedo si te puedo recuperar no sé si llegaste a escuchar la pregunta sí me decías de que ahora hablamos de de femicidio ya te hablábamos de crimen pasional sí tal cual no sé si me habías preguntado alguna otra cosa no 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 eso y te traigo con un tema que vos comenzaste y después con la doctora Nieto te sacamos que era el tema de la importancia de considerar cuándo la víctima puede hablar sobre todo por el tema este de la prescripción qué nos podés decir de eso sí bueno a ver hasta hace unos años atrás el menor que no podía denunciar y le decía a la madre o a la maestra o demás y alguien algún mayor denunciaba o si había algún interés contrapuesto el asesor denunciaba si no había instancia de la acción el municipio público fiscal no puede investigar porque significa que si es necesario que haya una denuncia para que pueda actuar no son de oficio y así lo prescribe el código penal esto tiene que ver con el origen del tipo de recordar la intimidad de la persona pero estamos hablando de la persona mayor una mujer que pudo haber sido violentada que no quiere que se sepa que pasó por esa circunstancia porque no quiere porque es grande porque no le interesa ventilar lo que le pasó pero estamos hablando de niños entonces a ver esos niños no podían en ese momento hablar no lo podían hacer por eso que ya le decía hace un ratito de que se ha ido estudiando sociológicamente psicológicamente qué es lo que pasa con esos niños que se dan todas esas cuestiones del acomodamiento del entrapamiento de la seducción claramente que en ese momento no te podía contar y si te lo contó quizás ni siquiera lo tomaron en cuenta exacto qué pasó bueno obviamente las personas mayores se quedaban con eso y en algún momento desde la vida afloraba y era necesario y bueno y no había respuesta para esas personas entonces se reformó la ley a través de bueno el caso se conoce como la ley Piazza por el caso de Roberto Piazza donde hay una reforma y una reforma posterior a esa también que se denomina el respeto del tiempo de las víctimas ¿sí? por esto que hablábamos antes también o sea estas víctimas son víctimas especialmente vulnerables tienen otros tiempos es necesario tener en consideración toda la situación que rodea el familiar y demás y entonces es necesario escucharlo a las víctimas en el momento en el que puedan hablar quizás cuando eran chiquititos nadie los escuchó y después cuando eran adolescentes no se animaron y después cuando son grandes por alguna circunstancia particular o porque hacen terapia algo que salió de algún lado y necesitan una respuesta de lo que pasó porque alguien vulneró su vida alguien hay una autora y Tevi dice que es un abuso sexual en la niñez es un balazo en la psiquis es así o sea eso no se recupera más un niño que le pasó eso no se recupera puede rearmar su vida con terapia pero en realidad fue un balazo en la psiquis y eso queda de por vida y esto entonces fue necesario de alguna manera que fuera escuchado por los legisladores fue toda una movida y a partir de ahí muchos casos se dieron incluso hubo de unos bueno lo que pasó con el Padre Graci o el Instituto Pro Velo Mendoza es que tal igual que empezaron a hablar que empezaron a hablar entonces es como decir bueno ves que te ves que te puedo escuchar y ves que te puedo dar una respuesta por lo menos alguien alguien te va a escuchar lo que te pasó y te creo porque también eso es importante porque esa persona que te lo está contando necesita darse cuenta que vos porque te está confiando algo y vos le tenés que demostrar que le estás creyendo porque si no no se puede abrir y esto es una cuestión importante así que bueno cuando se promulga en el 2017 esta ley y después como te digo una posterior reforma que se denomina el respeto a los tiempos de las víctimas la necesidad de que que esa denuncia sea recepcionada cuando lo lo pueda contar pasados los 18 años y no importa cuándo fue que le pasó el hecho sino siendo mayor de edad en el momento en que lo pueda contar y ha habido últimamente casos incluso aquí en la ciudad donde donde se dieron estas circunstancias y también sirve para que es una manera de sanar digamos porque vos mismo que lo puedas contar lo elaborás y es un paso más dentro de lo que te permite sobrellevarlo porque no dejas de ser un sobreviviente por lo que te decía antes es un balazo en la psiqui y sos un sobreviviente de lo que te pasó pero si vos aunque seas mayor vos conseguís que la justicia te escuche que en una sentencia se plasme que hay una persona que es responsable por lo que te pasó es algo que sí es algo que te ayuda un montón a sanar a mejorar tu vida ¿no? desde ese ámbito por supuesto te traigo te traigo un tema que se habló mucho y que la legislación es relativamente nueva grooming ¿qué nos podés contar? ¿qué nos podés? Sí el grooming es algo que surgió hace poquito digamos y no hay todavía muchas sentencias justamente el otro día hablaba con una jueza de Capital que me preguntaba porque está haciendo un relevamiento en las provincias nosotros no hemos tenido todavía sentencias así como muy importantes pero bueno tiene que ver con esto ¿no? también es una esas víctimas vulnerables se acercan a través de las redes sociales a estas víctimas vulnerables y hoy día las redes sociales están al alcance de la mano y es muy difícil controlarlo y uno en la familia yo creo que la única manera como padres que tenemos es hablar 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 mucho hablar mucho contarles no meterles miedo pero sí contarles que pasan estas cosas para que estén atentos y que puedan saber que lamentablemente pueden caer en esta circunstancia y ser víctimas de este tipo de conductas que bueno que están estas personas están a la pesca de estas víctimas vulnerables esto es así son especialistas en esto y se pueden hacer pasar por amigos se pueden hacer pasar por una persona súper canchera es así y a través del teléfono se comunican con el mundo entero y es así es inevitable así que grooming es un tema muy importante te iba a introducir un tema que es la pandemia el aislamiento el que estamos sometidos en todo el país y cómo impactan los dos aspectos tanto en lo que es el abuso sexual intrafamiliar en el que hoy los chicos chicas no pueden acceder al colegio que es por ahí un lugar de contención en el que por ahí teníamos la esperanza de poder ayudar a esos chicos y no están dentro del ámbito familiar las 24 horas y por otro lado el hecho de también el aislamiento que provoca que estén más conectados y que incluso las familias lo permitan más también porque claramente no hay muchas opciones de cómo entretener a ese chico sí, tal cual bueno hace ahora dos meses más o menos hicimos una charla con la jurente de acá con Marina Bota y con una de las médicas del hospital respecto del abuso sexual y ellas habían hecho un relevamiento de cómo habían crecido los casos que atendían en el hospital de niños bueno o por maltrato por maltrato infantil que estamos hablando de golpes ¿sí? y por abuso también porque muchas veces hablamos de violencia de la mujer violencia de género pero también no nos podemos olvidar que existe la violencia familiar hacia niños y hacia adultos y eso también se ve y mucho y lamentablemente en el marco de esto que pasó del aislamiento social preventivo y obligatorio que obligó a estar en las casas tenemos que tener en cuenta muchas cuestiones ¿no? hay casas pequeñas hay familias que no estaban acostumbradas a estar juntas tanto tiempo tantas horas y esto también repercute en la dinámica de una familia y también da lugar a que se den estas cuestiones de acercamiento más de estar más con los niños y bueno aquel padre o madre que no se da cuenta de lo que pasa o que no quiere ver lo que pasa en su casa y que también sucede que haya más abusos ¿no? ellas habían hecho una estadística y había crecido bastante la cantidad de denuncias que habían tenido en el marco te estoy hablando hace dos meses atrás y esto empezó en marzo cuando fue lo de la pandemia y tenían una estadística bastante alarmante que lo mismo pasó con la violencia en general y el grooming por supuesto porque es lo que estábamos hablando ¿no? el alcance de las redes sociales hoy los chicos tienen Instagram TikTok Facebook todas las redes sociales habidas y por haber y bueno eso tienen muchas horas frente a la pantalla porque incluso con la historia de que tienen que dar clases virtuales también están muchas horas frente a la pantalla y eso es difícil de controlar y esto fue más vulnerables todavía claro pero fue un caldo de cultivo es inevitable y no poder ir a ningún lado volviendo a lo que hablábamos más antes ¿no? que el niño lo puede contar a un maestro con el que siente confianza eso ya no está porque no puede ir a la escuela entonces el lugar sigue siendo en la misma casa donde lo tienen que cuidar es el lugar en donde no está cuidado y donde más se siente vulnerable hay a veces pasa con los casos de abuso sexual cuando hacemos los juicios que son así como viste cosas muy chocantes que te quedan y vos decís creo que algo más feo que lo que escuché no me va a pasar y siempre te sorprendes peor y horrible pero hay una una vez una niña decía en su declaración que ella siempre pensaba que eran monstruos malos que venían a la a la ventana de la casa y resulta que no eran monstruos malos y la madre siempre se pensaba que la niña tenía pesadillas pesadillas y no eran pesadillas era lo que le pasaba realmente el monstruo malo se venía a la cama era así y entonces viste vos decís pucha si eso no lo puede contar en una maestra no lo puede contar en la escuela se lo queda y si sigue diciendo esto por ejemplo veo un monstruo en mi cama y la mamá le dice bueno es una pesadilla es una pesadilla entonces ¿me entendés? es difícil y esto ojo hay madres negadoras y hay madres que no pueden aceptar que eso le está pasando y hay otras que que hacen un vuelco terrible que bueno son obviamente leonas que cuidan a sus cachorros y enseguida protegen a sus hijos en contra de quien haya sido que le vulneró la infancia pero bueno hay personas que no pueden aceptar que eso le esté pasando en su casa y no pueden culparlos porque también hay que ver también la historia de esa persona ¿no? y lo difícil que es aceptar que alguien que es parte de tu familia esté dañando a alguien que también es parte de tu familia entonces eso es algo que es difícil de entender pero ha pasado totalmente algo que dijiste vos que dijiste uno cree que no va a haber nada más terrible y ahí está eso tan terrible entonces esta pregunta apunta a vos y a tu rol ¿considerás que se requiere alguna capacitación o preparación especial para que estos casos atento a la gravedad de algunos casos que hoy están en la opinión pública no te afecten en lo personal y en lo particular al momento de sentenciar y después si crees que es necesario que se regule una forma de protección sobre todo por ejemplo de la opinión pública ante determinados casos Sí mirá en principio las cuestiones de abuso sexual infantil por el tema que son tienen que ser privados los juicios son privados y la información es lo más reservado que se pueda excepto que la propia familia lo quiera divulgar que el caso sea como el del padre Graci por ejemplo Claro esa es otra es otra historia pero bueno uno trata de es difícil porque vos decís cuanto más se sepa que lo pueden denunciar más se animan a denunciarlo entonces el tema es hacer docencia y explicar y que sepan pero no ventilar la realidad del caso porque ahí es donde no entonces hay que resguardar la integridad de ese menor porque la escuela porque aparte cuando las ciudades son chicas siempre hay alguien que conoce a alguien que sabe todo entonces eso hay que resguardarlo y muchas veces uno no sale a aclarar cosas a la prensa cuando informan mal por una cuestión de resguardo ¿me entendés? entonces si vos salís a aclarar terminás diciendo cosas que a lo mejor perjudican porque vos lo que querés es que no se sepa del tema pero no porque no quieres que se sepa tu actuación sino porque vos estás resguardando a esa personita que está siendo vulnerada además en la prensa entonces bueno esas cuestiones y lo otro que decías respecto de uno mismo nosotros en algún momento lo habíamos planteado también pero obviamente en esta en esta situación en la que nos encontramos hoy en día sería un poco utópico pero que haya un acompañamiento un acompañamiento psicológico cuando terminás uno de estos casos tan grave que por lo menos lo puedas hablar con alguien con un psicólogo incluso del mismo cuerpo médico forense porque a veces quedás muy muy impactado y bueno y esas cosas uno es humano ¿sí? aparte de ser el juez que hace el trabajo de juez es una persona así que bueno es difícil es muy muy difícil uno trata de usar herramientas de qué sé yo de despejarse de hacer otras cosas cuando sale del trabajo pero bueno hay momentos que esas cosas te pegan es inevitable pero está yo no sé si está tan mal que te pegue porque si no te convertís en una máquina exactamente es lo que dijimos antes no puede ser no hay forma de dividirlo no puede ser no puede ser volvemos a lo que te decía antes la sensibilización tiene que ver con esto si vos no te sensibilizás con el tema no te das cuenta que alguien sufre no te llega es imposible que lo seas después para aplicar para aplicar cualquier tipo de perspectiva tal cual tal cual sí sí tal cual así es así es sentencia bueno sí decime decime no 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 estábamos hablando de eso y te decía que en realidad esto de la prevención la prevención la prevención en estos temas es complejo porque son muchas cuestiones tiene que ver la educación tiene que ver la familia la enseñanza cómo se transmite la educación sexual infantil el refortalecer a los niños la autoestima promocionar que pueden que pueden hacer decir que no y que es lo que lo que está bien y lo que está mal que pueda pasar con con sus amigos o incluso con sus familiares y te digo con los amigos porque también hemos tenido casos de que amiguitos más grandes con amiguitos más chiquititos con conductas abusivas entonces viste como decir bueno qué puedo permitir o no jugar con un amigo del barrio o con un primo más grande y esas cosas tienen que ver con la prevención que no es sencillo porque el tema es complejo y porque muchas veces tenés que tratar de poner en palabras algo que es difícil de explicar al niño para no para para no no atentar contra su candidez porque tiene que ser cádido tiene que ser niño esa inocencia la tiene que tener para poder vivir su niñez pero a la vez hay que enseñarle a cuidarse ¿sí? y y creo que en principio hay que hacer un mea culpa también en este sentido en cómo cómo lo cómo hacemos esta docencia cómo hacemos llegar esta información a través incluso de los medios de comunicación de comunicación los medios de comunicación tienen un papel importantísimo incluso cuando cuando informan estos casos ¿sí? porque ¿qué pasa? por ahí lo informan como algo como si fuera una novela como si fuera algo fantasioso como si fuera el gran caso ¿viste? y no pasó es un hecho de la realidad contalo como un hecho con objetividad y sobre eso trata de 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 largar de ahí ideas que sirvan para informar que sirvan para crear conciencia que sirvan para que seamos digamos más receptivos de estas cosas cuando un niño te quiere contar algo entonces usar los medios de comunicación para eso también pero es lo mismo que hablábamos hace un ratito con los crímenes pasionales o sea esto es una novela bueno no usar el lugar para informar usar el lugar para que la gente sepa dónde ir a resguardarse si le pasa algo para que sepa dónde denunciar con quién denunciar qué derechos tiene qué puede qué no puede hacer bueno qué sé yo respecto de las denuncias de abuso nosotros nos ha pasado que por ahí hace un tiempo atrás los maestros o los médicos pensaban que no podían denunciar y sí pueden denunciar además están obligados a denunciar están obligados y tienen muchas veces tienen miedo porque no saben hasta dónde tienen la obligación o no eso ¿por qué? porque no lo saben y no saben porque no hacemos docencia entonces es todo un camino te iba a traer un tema que a mí me hace ruido y que justamente vino a cuento esto de la docencia y la prevención y que esa prevención va en todos los niveles y que debe ser transversal como los médicos no saben que lo tienen que denunciar y entonces es cuando te digo cuando sucede un caso como el próbolo en el que en un instituto en el que encargado de cuidar a los chicos pasa algo tan grave como lo que pasó puede decir fallamos todos o sea toda la cadena nadie no pudieron hablar no pudieron comunicarse con nadie o sea con toda esa cadena con nadie es lo que uno se preocupa y dice estamos tenemos que barajar y dar de vuelta y volver para atrás porque falló todo tal cual falló todo tal cual porque bueno en ese instituto estaban internados pero había maestras claro había enfermeros había médicos había cocineros había nadie nadie claro no hay forma de que no se dieran cuenta nadie advirtió nadie advirtió nada es es muy loco sí es muy loco es muy loco lamentablemente es eso que vos decís hay que barajar y dar de nuevo porque realmente fallamos todos todos y estamos hablando de un instituto lleno de niños y las cosas que vamos descubriendo quizás siempre hay mucho más pero bueno es lo que es lo que nos queda hacer docencia hacer docencia no hay otra manera y en todos los niveles estos temas hay que hablarlos hay que ponerlos en agenda hay que poner las cosas con su nombre y hablar y existe abuso sexual y existe y no estamos hablando solamente de penetraciones que le hagan hacer sexo oral que le hagan sexo oral que lo malnoseen o sea las palabras nombran las cosas y las cosas existen es así es lo que decimos es barajar de vuelta desde lo que planteamos de la ley penal una ley ya escrita hace mucho tiempo hasta esto hasta la noticia Patricia te traigo un tema que no es específico de abuso infantil pero que para mí tiene mucho que ver y es respecto de la mujer respecto de la mujer yo estuve leyendo y Puerto Madrid es uno de los lugares con mayor presencia femenina a nivel magistradas y juezas sin embargo ninguna suena para el superior tribunal ¿crees que están faltando mujeres? no no creo que estén faltando mujeres mujeres hay habemos habemos muchas mujeres en condiciones habemos muchas mujeres en condiciones que cumplimos con los requisitos que establece la constitución la constitución establece requisitos claros y la ley que está vigente actualmente dice que en la medida de lo posible el poder ejecutivo deberá respetar la paridad la paridad de género es un mandato constitucional volvemos a lo que dije anterior convencional y constitucional deben cumplirlo y ahora actualmente estamos en un proyecto de ley hay un proyecto para que sea una obligación del poder ejecutivo respetar la paridad de género en la conformación yo creo que que bueno lo que por ahí falta es tomar la decisión todos lo dicen de palabra es decir todo es bonito decir que hay que respetar la paridad de género pero nadie está proponiendo que realmente estas sean las mujeres para el Superior Tribunal y que este es el momento y este es el momento o sea ya no podemos dejarlo pasar y hay muchas mujeres dentro del Poder Judicial fuera del Poder Judicial recientemente jubiladas hay excelentes magistradas y defensoras que se jubilaron hace muy poco y que sé que estarían encantadísimas porque estarían redispuestas a hacerlo y bueno lo que pasa es que a mí no me compete dar nombres porque no es mi lucha es para mi lucha es para la paridad y tiene que haber y por supuesto ahí tiene que estar como vos decís hay muchas mujeres en Madrid sí es verdad pero lo cierto es que siempre habemos mujeres en las instancias menores siempre todo lo que es por concurso exactamente que las mujeres acceden por concurso acceden por capacidad acceden es un lugar en el que hay muchas mujeres ahora cuando uno escucha quienes suenan para el máximo tribunal ni una no tal cual no se les cae un nombre de mujer mira una cosa que estamos que estamos haciendo ahora es le pedimos a todos los colegios de abogados que nos hagan un listado por ciudad de aquellas abogadas matriculadas que cumplan con los requisitos que establece la constitución y tenemos casi 400 y faltan todas las magistradas fiscales defensoras que están en actividad que también hay un montón entonces no me digas que de esas 400 no podés elegir ninguna las que necesitas ahora que son 4 no no es porque no lo querés hacer entonces no digas más la palabra bonita de la paridad y la igualdad si en los hechos no vas hacia la paridad y la igualdad no basta de palabras vayamos a la acción es una acción positiva el proyecto de ley es por eso es por una acción positiva que la idea es obviamente que cuando no haya necesidad de la acción positiva porque no nos preguntemos por qué tenemos que nombrar mujeres hace poco falleció la jueza de Estados Unidos que siempre decía cuando me preguntan cuándo son las suficientes mujeres en la corte siempre hubo 9 y nunca se preguntaron los 9 hombres porque ahora nos preguntamos por mujeres acá pasa lo mismo son 64 años de poder judicial 64 años de poder judicial de la provincia de Chubut y me vas a decir que nunca nunca pudo haber una defensora jefa una procuradora y ministras del superior ni una algo está fallando totalmente Patricia nos queda un minuto ha sido más que un placer desde mi lugar y desde la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho y desde quienes hacemos este ciclo darte las gracias ha sido en serio un placer y bueno ahí vamos a estar apoyándote para que haya paridad del género y para que no sea solamente una palabra bonita sí tal cual tal cual bueno te agradezco gracias a todos no gracias a vos por el lugar muchas gracias por la charla la verdad me sentí muy cómoda tenía miedo que saliera algo mal no salió todo perfecto te invito a que nos sigas en este ciclo que acabas de iniciar el jueves con hermano tuyo que nos va a hablar sobre el linfardo y el derecho penal estoy intrigada estoy intrigada va a ser maravilloso así que estás invitada estoy intrigada con eso bueno muchísimas gracias de nuevo saludos a todos y bueno nos vemos el jueves bueno muchas gracias chao chao